Hola, hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero poner a prueba aquí con ustedes el remedio casero de utilizar maicena para que esto nos ayude a alisar nuestro cabello de una manera natural. Es decir, que se supone que utilizando esta, como les voy a mostrar a lo largo del video, podemos conseguir un cabello liso sin tener que recurrir a las herramientas de calor como lo son nuestra planchita. Antes de pasarnos a ver el video, quería pedirles por favor que no se les vaya a olvidar regalarme un me gusta y también que si esta es la primera vez que nos visitas no te vayas a olvidar de suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Y también a lo largo del video van a estar apareciendo algunos saludos secretos que son de las chicas que me ayudaron compartiendo la publicación del video anterior desde mi página de Facebook. Así que ustedes ya saben, si quieren aparecer en los saluditos del próximo video, corran a mi página de Facebook y ayúdenme compartiendo la publicación de este video. Vamos entonces a comenzar. Para hacer nuestra mascarilla realmente es muy sencillo. Lo único que necesitamos es una cucharadita de fécula de maíz y un poquito de agua. Vamos a mezclar estos dos ingredientes hasta formar una sustancia que parece como digamos leche diluida o no sé cómo decirlo. Ya que tengamos mezclado esto, lo vamos a poner en una olla para calentarlo hasta que nuestra sustancia comience a hervir. Trata de no dejar de mezclar tu sustancia porque poco a poco va a estar cambiando y si dejas de mezclarse te van a formar algunos grumos como los que se me formaron en esta ocasión a mí. Entonces para evitar esto de los grumos, trata de mezclar y mezclar hasta que consigas algo más o menos parecido a esto con este tipo de consistencia. Y ya que tu sustancia haya cambiado de consistencia y consigas algo como esto, vamos a pasarlo a un recipiente para dejarlo enfriar. Una vez que está completamente frío, vamos a poder aplicarlo sobre nuestra melena. Y antes de aplicarlo quería mostrarles cuál es la textura natural de mi melena para que ustedes se den una mejor idea de cómo es que luce ahorita antes de utilizarla y más adelante voy a mostrarles cuál es el resultado una vez que ya la utilicen. Entonces ya que tenemos lista nuestra mezcla, básicamente vamos a estar haciendo algunas secciones para tratar de aplicar esta sustancia por toda nuestra melena. Es importante que no la apliquemos directamente sobre nuestro cuero cabelludo porque puede causarnos un poco de resequedad. Básicamente lo que yo hice fue tomar mechones muy pequeñitos y con ayuda de una de estas brochas que se utilizan para tintes, fui aplicando poco a poco por toda mi melena un poco de nuestro producto. Desde luego que utilizar una brochita como esta no es completamente indispensable, de hecho más adelante ustedes me van a ver que yo la estuve aplicando al final con mis dedos y creo que aplicándola de esta manera me resultó todavía más sencillo. Una vez que aplicamos nuestra mezcla por toda la melena, vamos a dejar reposar más o menos unos 30 minutos y pasado este tiempo vamos a lavar nuestro cabello de manera habitual. Una vez que lavé mi cabello, obviamente que lo desenredé y lo dejé secar al natural, no apliqué ningún producto y este es el resultado que yo obtuve para mi cabello. Quise dejarlo así sin ningún producto porque al igual que en la toma que les mostré antes de aplicarme la mascarilla, tampoco me había puesto ningún producto de fijación en el cabello, entonces creo que podemos hacer una mejor comparación haciéndolo de esta manera. Y como ustedes pueden ver, obviamente que mi cabello sigue un poquito rizado, ondulado, como ustedes le quieran llamar. Esta mascarilla para nada nos va a dar un cabello liso, así de sopetón, entonces lo que sí puedo decirles es que el cabello se siente súper suavecito, ustedes pueden ver que puedo pasar mis dedos, bueno casi, pero la verdad es que sí veo que lo dejo bastante suavecito, se siente muy sedoso y pues esa es la única diferencia que yo veo que ha sucedido con la aplicación de la mascarilla. Algo que también me gustó es que creo que sí me está ayudando un poquito con el asunto del frizz, no es así como que wow, te dio la super fijación o qué sé yo, pero vean, no se ve ningún cabellito así como que tan alborotado, entonces creo yo que esta mascarilla la seguiría utilizando, pero con esta finalidad de un cabello un poquito más suave y también un poquito menos frizz. Me siento un poquito decepcionada de que no haya funcionado esta mascarilla porque yo de verdad estaba esperando algo que nos funcionara de manera natural pues para conseguir que nuestro cabello se alisara, pero sin tener que pasar por todo el daño que le causamos debido a las planchas. Tengo una idea de cómo podríamos conseguir este resultado de cabello súper listo sin tener que pasar por herramientas de calor, entonces platíquenme aquí en los comentarios si les gustaría que la probáramos juntos. Pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, espero que este video les haya gustado y por favor si así fue no se les olvide regalarme un me gusta y también si esta es la primera vez que nos visitas no te vayas a ir sin antes suscribirte para que no te vayas a perder los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima!